¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan importante la transformación en la vida empresarial? Aquí le tenemos la respuesta. Las organizaciones han venido enfrentando una serie de cambios en el mercado que en conjunto con el cambio del relacionamiento de las personas las han llevado a transformarse. Este es un proceso que viene hace varios años y la pandemia lo aceleró. Por primera vez coinciden tantas generaciones dentro de las organizaciones tomando decisiones de negocio y haciendo que cambie la forma de relacionarse. Ahora las personas están más informadas sobre el manejo de la tecnología y son más sensibles a los temas de sostenibilidad, el compromiso con las generaciones futuras y la importancia del progreso colectivo. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cómo está impactando la transformación en las organizaciones? Si analizamos la historia de las organizaciones, nunca antes habíamos tenido un reflector tan directo en los temas del talento. Hoy más que nunca tenemos una gran oportunidad y una desafiante responsabilidad para ser protagonistas de la transformación. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.